Quiero dirigirme a todo el pueblo cruceño para hacer conocer que en la provincia de Huaray tenemos serios problemas climáticos, más concreto en la tercera sección municipal de la provincia de Huaray, en el Puente, en las comunidades del Nico 53 y el Coralón, hay muchas comunidades que estos últimos días han sufrido inmundaciones. Lamentablemente ha sido fuerte la lluvia, los cambios climáticos, prácticamente han sorprendido a todos. No se olviden que en estos tiempos es tiempo de cosecha, sin embargo muchos campesinos estaban cosechando sus granos y han aparecido de la noche a la mañana inmundados. Lo que estamos haciendo en primera instancia es un mandado técnico para que hagan la evaluación de los daños y también hemos visto que nuestros caminos han sido colapsados, el agua está pasando por encima de algunos tramos y que en esta instancia lo primero que tenemos que hacer es recudir al municipio de acuerdo a normas, el municipio tiene que declarar estado de emergencia en la zona. Lamentablemente, esto ya es de conocimiento de todos, el municipio del Puente es uno de los que siempre ha tenido problemas, el año pasado también ha estado siete meses con las cuentas congeladas y hoy en esta emergencia donde el pueblo necesita de su intervención, también las cuentas están congeladas. Eso impide que el municipio pueda actuar. Ante esa situación hemos tenido que recurrir al Honorable Consejo para que emita la resolución, pero sin recurso no hacemos nada. Es por eso que nos hemos apersonado aquí a la Gobernación para pedir auxilio, porque la gente necesita la ayuda, estamos coordinando con el COE para poder, digamos, evaluar y auxiliar a la gente danificada. Más concretamente, el problema en sí es primero solucionar el problema de los caminos, ¿no? Es cuanto yo puedo informarles a ustedes. ¿Qué va a decir en cuanto a comunidades, familias y técnicos de pérdices? Bueno, por lo menos en la Central Corralón hay 14 comunidades, ¿no? Entonces, pero tenemos entendido que hay otras comunidades más por los desafreros, por eso para ser prudentes no podemos cuantificar en este momento, sin embargo, tenemos técnicos de la subgobernación que están trabajando allá conjuntamente ya con algunos técnicos del municipio haciendo la evaluación. Cultivo, pues, en una zona altamente agrícola, ¿no? Y estamos en plena fecha de cosecha, ¿no? En este momento es donde sale cantidad de toneladas de granos, tanto de soya, arroz, maíz, y eso es lo que en este momento la gente está lamentando no poder sacar sus productos y el arroz a tiempo de cosechar prácticamente en algunos lugares el agua está por encima del mismo arroz, ¿no? Entonces, hay una pérdida cuantiosa que dentro de una hora tal vez ya tendremos el informe cuantificativo de las pérdidas, ¿no? ¿Se sabe la cantidad de agua caída? No, la verdad es que no sabemos, porque si ustedes ven, o sea, el Chilche ha sido permanente casi una semana y de repente hubo una cantidad enorme casi de 24 horas de lluvia y ha sido sorpresa para todos, pues, ¿no? O sea, todos los mismos campesinos no comprenden qué es lo que ha pasado. Inicialmente se creía que hay desbordes de río, tampoco, por lo menos hemos tratado de verificar, no hay ningún desborde de río. Tal vez tenemos algunas sospechas que tal vez algunos desabes naturales en algunas zonas se hayan taponeado, pero estamos justamente en la evaluación técnica, ¿no?